El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que asigna 35 millones de dólares más para la subversión en Cuba, dinero del pueblo norteamericano, que irá a parar a los bolsillos de los pícaros que viven del lucrativo negocio del anticastrismo. ¿Cómo titula esto? Esa prensa que luego va a recibir este dinero. El Congreso de Estados Unidos aproba una ley que incluye otorgar 35 millones de dólares para promover la democracia en Cuba. Esto ha sido Diario de Cuba, que recibe un chorrón de dinero de este dinerito. Promover la democracia. ADN Cuba, otro medio digital que recibe otro porrón de dinero de estos 35 millones al año. Cámara de Estados Unidos aprueba 35 millones de apoyo a la democracia. Primero te ataco al estómago y luego te digo a través de todas estas fuerzas mercenarias que el culpable de tus problemas de estómago no soy yo, es el régimen. El régimen. El régimen, como dice él.